Alumnos mexicanos de primaria, secundaria y preparatoria se enfrentan a varios países en la World Educational Robot Contest 2018, torneo mundial de robótica celebrado en Shanghai, China. Por tercera ocasión consecutiva los connacionales se prueban en este certamen en el que deben armar y programar robots capaces de superar diversos desafíos. En este 2018 fue el tercer año que empezamos a realizar eventos en México, el WR. Comenzamos en el 2015, perdón, en el 2016 con un evento de 64 equipos. El año pasado ya tuvimos 420 distintos equipos y este año logramos tener 750 equipos en 6 eventos clasificatorios, un estatal, 5 regionales y 2 nacionales. Bueno, nosotros hemos buscado tener un torneo incluyente en donde puedan participar instituciones públicas y privadas. Este año tuvimos la participación de un 53% de las instituciones eran del sector público, 47% eran del sector privado. Para los alumnos es un gran orgullo representar a México. Es un orgullo muy grande para mí el hecho de viajar a otro país, a un torneo, a visitar a mi país, a México. Se siente muy genial que vengas de una escuela que nadie conoce y que vengas a una internacional donde pones a ir al final con el nombre de tu escuela. Desde hace varios meses se preparan para la competencia. Y pues ya empezamos a practicar en verano de este año para la temporada. El año pasado, el equipo prepa TEC Campus Veracruz obtuvo el quinto lugar del torneo. En esta edición, los mexicanos esperan subir al podio. La verdad, el desempeño de los equipos mexicanos siempre sobresale en los eventos internacionales. Este evento, el que se está llevando a cabo actualmente son 2.700 equipos, la mayoría son chinos, aunque también están participando de 20 distintos países. En todos los eventos internacionales, los equipos mexicanos han sobresalido como el mejor equipo extranjero, no chino, e incluso ya en lugares generales, incluyendo ambos, hemos logrado tener un quinto lugar general de más de 300 equipos.